Con mi amor te di, mujer de mis cantares, el malgrante cariño que yo he sentido y evoco siempre el recuerdo de tu olvido en el erial sombrío de mis pesares. Con mi amor te di, mujer de mis cantares, el malgrante cariño que yo he sentido y evoco siempre el recuerdo de tu olvido en el erial sombrío de mis pesares. Con mi amor te di, mujer de mis cantares, el malgrante cariño que yo he sentido en el erial sombrío de mis cantares, el malgrante cariño que yo he sentido en el erial sombrío de mis cantares, el malgrante cariño que yo he sentido no descansiable néctar de un amor fingido, no intentes darme tu cariño incomprendido ni mitigar mi amor, ni mi tristeza. Y te llegué a querer obsesionado, con la tristeza de tus ojos verdes, mañana cuando ya ni me recuerdes, yo seré como esas flores del pasado. Con mi amor te di, mujer de mis cantares, el malgrante cariño que yo he sentido tranquilo, llevo por siempre el recuerdo de tu olvido en el erial sombrío de mis pesares. Me prometiste amar con ansia loca, y me cuidaste lo que no sentiste. Me prometiste amar con ansia loca, y me cuidaste lo que no sentiste. Me prometiste amar con ansia loca, y me cuidaste lo que no sentiste. Me prometiste amar con ansia loca, y me cuidaste lo que no sentiste. Mi cara es lo que no sentiste. Palacio es mi amor, y me cuidaste lo que no sentiste. Hola. Me conecte el amor, y me cuidaste lo que no sentiste. Y no intentes darme tu cariño incomprendido, ni mitigar mi amor, ni mi tristeza. Y te llegué a querer obsesionado Por la ternura de tus ojos verdes Mañana cuando ya ni me recuerdes Yo seré como esas flores de pasado